¡Hola, Tauro! Hoy es jueves 3 de enero de 2019 y en el día de hoy los cambios astrales llegan a tu vida como un regalo cósmico y era lo mejor que podía sucederte en este ciclo, pues el planeta Mercurio está en su mejor disposición y muchas veces tiendes a desesperarte cuando las cosas no salen a la medida de tus deseos. Sin embargo, tu naturaleza objetiva y analítica se impone y te darás cuenta de que no existen dos personas iguales en todo, que vean la vida con la misma intensidad ni el mismo color y que lo hermoso es comprender la belleza que existe en medio de nuestras diferencias. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud es algo que debes cuidar como un tesoro. Evita las acciones temerarias y si notas que tu estilo de vida te está causando problemas, es hora de cambiarlo y canalizar tu energía en la dirección correcta. En cuanto al trabajo, las cuestiones laborales que pueden estarte quitando el sueño pronto van a ser cosa del pasado, ya que a medida que avancen estos días y comiencen las próximas etapas, las circunstancias cambiaran favorablemente hacia ti. Si tienes algún proyecto laboral que está un poquito tenso, un poquito estancado, verás como con tesón, energía y determinismo lo conseguirás. En cuanto al dinero, atiende un sueño que durante este fin de semana que se aproxima, estará muy estable y potenciará mucho tu sexto sentido y tu capacidad intuitiva, indicándote lo que mejor te conviene hacer para aumentar tus ingresos en estos días. En cuanto al amor, el amor tiene muchas caras y muchas facetas distintas, Tauro. Y si en estos momentos estás sin compañía sentimental, no te sentirás solo ni sola porque tu mundo interior está muy enriquecido. Por otra parte, no te conviene establecer compromisos sin estar seguro o segura, pues los astros tienden a hacer que te equivoques un poco, sobre todo con cosas precipitadas. Por ejemplo, si tienes pareja y quieres decidir hacer algo demasiado brusco, de un cambio demasiado inestable para tu pareja porque depende de su signo, pues obviamente esto, esa persona lo puede interpretar como inestabilidad por tu parte, aunque tú seas uno de los signos más estables que hay. Si estás soltero o soltera, la influencia positiva te inspirará a encontrar las palabras adecuadas y a decir lo que tu corazón te indica, de todo corazón. A nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración que procede de los astros y que te ayuda a activar ese sexto sentido del que te hablaba hace un momento, para entender mejor lo que está sucediendo. En negativo, lo que tienes que evitar es posponer decisiones importantes en tu vida laboral y cuidado con la inercia y pensar que las cosas se resuelven por sí solas sin poner de tu parte. En cuanto a la situación de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso, un día estable, tranquilo, divertido, dinámico. Lo de divertido significa que, por ejemplo, si tienes que hacer algún trabajo creativo, vas a tener ingenio, vas a tener conciencia de lo que estés haciendo y si estás estudiando algo demasiado denso, demasiado complejo, también vas a estar a la altura. Por lo tanto, tienes unas maravillosas combinaciones para aprovechar y estudiar activamente. En cuanto a la situación de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día estable, divertido y hoy con Capricornio puedes hablar de futuro. Puedes hablar hacia dónde va vuestro negocio, hacia dónde va vuestra relación, hacia dónde va vuestra amistad, todo lo que sea con perspectivas de futuro. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día dinámico, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes armonía, tranquilidad y decisión. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, Tauro, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!